Bueno, buenas tardes. Primero me disculpa los medios de comunicación, como decía nuestro próximo gobernador del Estado, estábamos en una actividad en los teques. Hoy para la Alianza Democrática es un día muy especial, es un día donde vamos a celebrar, pero vamos a celebrar por los mirandinos. Cuando la Alianza hace este tipo de convenios, hace este tipo de acuerdos con las distintas organizaciones políticas y en el día de hoy dándole la bienvenida a Soluciones para Venezuela, representada por mi eterno amigo Claudio Fermín, es pensando en los ciudadanos. Nosotros nos estamos detrás de un escritorio. Nosotros cuando hacemos este tipo de acuerdos y de alianzas es porque hemos pateado cada rincón del Estado que anda, desde la colita de la Colombina, por allá en Pedro Hual, hasta Pascatillo, hasta Paracotos, hasta Tápata, el área metropolitana, todos los barrios que conforman ese extenso Estado Miranda. La Alianza ha estado allí. La Alianza no ha estado en negociaciones personalistas que satisfagan única y exclusivamente los intereses personales de actores que ya, señores, tuvieron su fecha de vencimiento. Nosotros en esos recorridos lo que hemos recogido es patear la miseria en que vive el pueblo mirandino y decidimos construir una nueva alternativa que nos lleve a lograr darle fe, fe, esperanza y un nuevo amanecer a miranda. Es por ello que presentamos unas candidaturas que salen de allí, que salen del pueblo, unas candidaturas frescas, como es el caso de nuestro candidato a gobernador, que no me canso de decir que es la mejor opción que se presenta. Porque es un joven, un joven que mañana por ser de cumpleaños, que su único norte es pensar en el bienestar del pueblo. Yo, que he tenido el privilegio de patear los últimos meses, el Estado con este señor, déjeme decirle, que me quito el sombrero, me quito el sombrero porque tiene por dentro un ser humano invalorable. No está pensando en intereses personales, no está pensando en lo económico, no está pensando con otras candidaturas en qué nos voy a dejar. No voy a decir lo que pienso porque de verdad que creo que me van a denunciar, pero ustedes saben qué es lo que está sucediendo. Ustedes saben qué es lo que ha sucedido. Entonces nos llamo, señores. No nos dejemos, no nos dejemos engañar. Aquí estamos convencidos que necesitamos presentar una opción que represente realmente la carencia del pueblo mirandino. hoy tenemos una persona además que le pone sus aspiraciones. ¿Por qué? Porque sabe que hay que jugar, jugar a la unidad, jugar a lo que el pueblo quiere. Y Cristian hoy con toda seguridad va a ser el nuevo alcalde del municipio. Porque nosotros, que sí hemos ido allá donde está el pueblo carente, sabemos qué es lo que necesita ese pueblo. Nosotros sí sabemos qué es lo que hay que llevar. Y más allá de la esperanza, la fe y el optimismo, es la promesa de que vamos a ser el mejor gobierno para los mejores mirandinos. Feliz día. A continuación, Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela. Buenas tardes, amigos periodistas. Gracias por atender esta invitación de la Alianza Democrática que está acá en la sede nacional del partido COPEI. He escuchado con mucho regocijo estas auspiciosas intervenciones. Y quiero expresarle a nuestro pueblo que a tan solo 10 días de esta oportunidad, una gran oportunidad que tenemos de influir en la conformación del aparato del Estado, de decidir nosotros quiénes habrán de tomar las decisiones que van a influir en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras regiones, a tan solo 10 días, cuando muchos ciudadanos andan buscando un elemento para tomar una decisión. Porque seguramente, como estoy convencido, son ciudadanos exigentes, muy exigentes, y no están convencidos a quién deben darle su voto. Hoy se está presentando un anuncio que estoy seguro va a influir en las decisiones de decenas de miles de mirandinos. Hoy se presentan dos líderes jóvenes, bien formados, de las nuevas generaciones, pero con experiencia, que desde su adolescencia se han dedicado a la política, a la sensibilidad por lo público, hoy se presentan a decirle a un país y a una región que tiene sobradas razones para la confusión, para la indecisión, se presentan a darnos certidumbre, a decirnos que sí hay nuevas generaciones dispuestas a entenderse, que sí hay venezolanos convencidos que el camino es la concordia, no la discordia, que el camino es la unión y la cooperación, no la retaliación y la venganza. Yo aplaudo este ejemplo que Juan Carlos Alvarado y Cristian Chirino nos están dando, en nombre de las nuevas generaciones, de que es posible avanzar juntos, de que es posible promover el cambio juntos, que el cambio nos pertenece a todos, el cambio no es monopolio de una élite, el cambio es una aspiración colectiva. En nombre de mucha gente de soluciones para Venezuela en cada rincón del país, y en nombre de tantos interlocutores que nos encontramos a diarios, que queremos que haya entendimiento, que no nos da vergüenza decir que queremos ponernos de acuerdo, no queremos más riña, no queremos más odios, queremos entendimiento, queremos concordia. Hoy este aviso yo sé que va a impactar a muchos electores. Y luego, este no es un acuerdo de cogollos, este es un acuerdo de jóvenes líderes, que tienen mucha experiencia y que están representando a bases populares, que quieren resolver asuntos. Ellos entienden, como nosotros, el 21 de noviembre como una oportunidad para el agua potable en las comunidades, para el transporte público de pasajeros, a la gente que pierde horas y horas de su vida en una esquina, para el alumbrado público, para el saneamiento ambiental, para que el reclutamiento de personal en la gobernación de Mirasma y en la alcaldía del municipio Sucre sea el base a méritos y no por una tarjeta o un carnet de un partido, para que la comunidad y la calidad de vida sea el gran objetivo y no simplemente quien tiene más poder y quien tiene más clientela. Así que, elevo mi voz de mucha alegría, me siento muy bien representado en este ejemplo que hoy nos dan dos dirigentes políticos, dos líderes políticos, y no son dos líderes menores. Uno, Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional de COPE, ha tenido en sus manos la reconstrucción de la unidad del movimiento social cristiano, ha enfrentado muchísimos desentendimientos para buscar caminos comunes en su organización, ha puesto su organización en servicio de la unidad, tiene una inmensa responsabilidad nacional, pero su organización ha puesto en el Estado de Miranda mucha atención y le da a su más importante representante, al secretario general, la misión de ir a trabajar en Miranda. Y Cristian Chirinos, abogado, ingeniero, representante de una nueva generación, hombre con experiencia política, quien nos honra estando de secretario de Organización Nacional de Soluciones para Venezuela. Y con esa inmensa responsabilidad, Soluciones para Venezuela le da una misión. Ocuparse, involucrarse de lleno, en nombre de la Alianza, en una región tan abandonada como Petare, en unas comunidades tan olvidadas como Petare y sus alrededores. Y cuando digo Petare, por supuesto me refiero a todo el municipio Sucre, hablando coloquialmente. Yo aplaudo que estas dos organizaciones nuestras, que estos dos partidos populares, a dos activistas, a dos líderes, que tienen misiones nacionales tan importantes, hayamos comprendido en estos partidos que Miranda merece lo mejor. Que Miranda está llamando y reclamando gente resuelta a trabajar. Así que aplaudo esta decisión, le doy un abrazo a todos los compañeros de la Alianza Democrática, a los compañeros de Acción Democrática, que en nombre de toda la Alianza, Miriam, hoy, representa no solo como líder importante de Acción Democrática, sino como líder de la Alianza Democrática, representa esta unidad y representa este entendimiento. Así que quedan tan solo 10 días, pero nos están dando una buena noticia, porque vamos a ganar Miranda y vamos a ganar. Aplausos